Música Hace mucho tiempo que consulto con la almohada Las deudas se acumulan, las letras no se pagan Ya no tengo fondos, mi familia no me avala Dos mil acreedores en la puerta de mi casa Y es que soy un saco roto, por eso nunca guardo Por eso me lo gasto Todo, todo, nada, nada Me queda en los bolsillos, te juro que lo gasto Todo, todo, nada, nada Me queda en la cartera, ya digo que lo gasto He tenido presas y terrenos en Zamora Mi padre era ministro, chupaban como ahora Tuve con la muerte un encuentro muy cercano Estuve casi a punto de marcharme al otro barrio Más allá, ya no hay codicia Más allá, quien dice que hay más allá Más allá, no hay otra vida Por eso nunca guardo, por eso me lo gasto Todo, todo, nada, nada Me queda en la cartera, te juro que lo gasto Todo, todo, nada Me queda en los bolsillos, ya digo que lo gasto Todo, nada, todo, te juro que lo gasto Todo, nada, todo, ya digo que lo gasto Todo, todo, nada, nada Ni golpes, ni caricias, impedirá que gastes Todo, todo, nada, nada Ni ruegos, ni amenazas, impedirá que gastes Pude ver entonces que la vida es todo y nada Yo vivo en el presente, jamás en el mañana Pude ser hormiga, he querido ser tu garra Ser rico aquel que tiene, más rico es el que gasta Más allá de la frontera Más allá, no hay nada, no hay más allá Quedará solo mi esquela, mi toma, mi epitacio Que diga que lo tuve Todo, todo, nada, nada Me llevo de este mundo, descuida que os lo dejo Todo, todo, nada, nada Ni deudas, ni riquetas, lo dejo totalmente Todo, todo, nada, nada Ni penas, ni alegrías, te juro que lo dejo Todo, todo, nada, nada Me llevo de este mundo, ya digo que lo gasto No, 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 no